Aquí mis grandes amigos, lunes 21 de marzo, trayéndoles una mala noticia, a quien me gusta venir a pescar, miren nomás, precioso día, el mar precioso pero bien bajo, nunca había visto yo tanto así, el mar bien bajo, miren nomás. Aquí es donde yo agarraba unos bonitos animales, pero ahora está bien baja la marea, súper, súper demasiado, miren nomás las olas que vienen. Aquí en el mar, en Santa Cruz, California, como nunca había visto yo así debajo, nunca había visto así el mar tan bajo de la tira. Ah, bien bajito de la tira. Viní que es que a pescar, no, no se pesca, ahora sí no se puede pescar nada, es nomás. Nunca había visto así, tengo años viniendo y nunca había visto así tan bajo el mar. Aquí estoy en la piedra donde me gusta pescar, está bien alto aquí, súper, súper bien alto, pero el mar bien bajo. Y allí, como se ve ya, hasta las piedras que están allí, esa piedra aquí también se tapa de a tiro, ahí se ve. Miren nomás allá en la otra. Qué triste, ni modos, nos vamos a tener que ir, tenemos como media hora, una hora que llegamos, pero no, no se puede pescar así. No se agarra nada. Ok, mis amigos, entonces será para otro día. Hasta luego.